Martín, yo sé que uno de tus pequeños hijos, que ya no son tan pequeños, estarían fascinados con lo que vamos a mostrar. Esto es para todos los amantes del género de terror. Tremenda experiencia la que viven los clientes que visitan un restaurante nada de asaudita. Ay, mire, nada más. A los comensales les sirven sus platos en cráneos falsos, agrietados, sobre bandejas con piezas humanas ensangrentadas. Y los meseros son aterradores zombies. Uy, 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 mira, son actores vestidos también como fantasmas, bien decía, zombies, vampiros, en fin, y están deambulando por el lugar, pero eso sí, bailan, hacen show en vivo para los espectadores, quienes están comiendo, aprovechan para tomarse fotos, toda una experiencia extrasensorial. Que no es apta para asquerosos, porque este escalofriante restaurante se llama Shadows Sombras. Está ubicado en el Distrito de Entretenimiento de Riyad, y el costo de esta particular experiencia gastronómica es de unos 80 dólares aproximadamente. ¿Te animarías, Aranza? Ay, es que, ¿sabes qué? Yo soy muy gráfica, muy visual, y entonces a mí me impactan los olores, los colores, los sabores de una manera intensa. Y ver ese cráneo, mira, esa imagen, híjole, no, yo creo que me revuelve el esto. No sé por qué, un suculento ojo en la sopa no vendría nada mal. Ay, no, 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 la verdad es que se ve muy interesante, pero yo no sé si estaría dispuesta a cenar. A lo mejor al show me quedo, pero para comer, no sé. Hay baile y todo, no te preocupes, con que bailes un ratito ahí, como Michael Jackson. Ah, dale, sí.